que tal amigos saludos para todos amigos espero y se encuentren bien como ven ahorita voy llegando aca a la casa del trabajo aca estamos con mujer vamos a comer algo aca un taquito y la verdad que no quiero dejar pasar esto amigos perdón este estaba viendo el dia de hoy que ya somos 200 suscriptores aca en el canal aventuras con iván y la verdad quiero decirle muchas gracias a ustedes por el apoyo que nos estan dando aca la verdad que muchas gracias muy muy contento y yo se que vamos por mas aqui esta mi niña tambien esta viendo su tablet hola mamá hola amigos aqui esta mi niña que siempre le gusta saludar amigos aqui esta mi mujer tambien conmigo salud amor ahi para que le digas a los amigos que gracias porque nos nos apoyan siempre ya somos 200 ahi ella la verdad que amigos casi no mucho le gusta hablar un poco penosa yo entiendo porque la verdad que al principio cuando yo empece a subir los videos en mi canal de pescando y conociendo la verdad que casi ni podia hablar es un poco complicado cuando uno muy empieza pero despues del tiempo se pierde la pena este decimos en Guatemala la vergüenza es cuestion de que uno se adapte o se acostumbre verdad entonces este ella ahi este al rato lo van a ver en los videos me va a estar grabando posiblemente o yo no se pero bueno ah al rato este va a estar conmigo asi que tambien ahi ella siempre me apoya en todo lo que hago en estos en los videos la verdad este a eso cuenta mucho para mi porque si no fuera asi entonces creo que tuvimos problemas cuando yo voy a algún lugar y trato hacer un video pero bueno ella siempre esta conmigo mi niña tambien y a todos los amigos que nos acompañan siempre asi que esta mi mujer conmigo y pues gracias amor por siempre acompañarme en los videos la otra vez fuimos a pescar al quake lake ahi esta el video en el canal y caminamos la hice caminar como 35 minutos o 40 minutos como eso de las 12 del dia hacia mucho calor este pero igual ella este siempre trata de ahi de de acompañarme de apoyarme porque ella sabe que a mi me gusta pues andar explorando lugares conociendo lugares pescando conociendo parques bueno tambien a ella le gusta entonces amigos este pues ya que voy este como les comento ya cumplimos 200 suscriptores para muchos yo se que es poco y pues para mi esto ya es un buen comienzo porque no es facil que la verdad que a veces esten viendo los videos pero bueno amigos eso les queria comentar asi que la verdad esperen mas videos suscribanse para que esten pendientes de los videos nuevos que vienen en camino este al rato ya vas a hacer un videito ahi tambien entonces este nosotros vamos a comer aca este una comidita que ella trajo ahorita este tambien ella apenas vino de trabajar un poco cansada fue a recoger a mi niña esa es este el el la ruta que tenemos durante el dia entonces este pues que mas les puedo decir amigos la verdad gracias y pues amor ahi despidete ahi esta con un poco de tos asi que bye diles amor bye eso les digo amigos que ya casi no mucho este le cuesta un poco no es que no pueda hablar sino que pues la pena es lo que a uno le ataca a veces pero a mi pues la verdad ya casi lo perdí asi que amigos bueno ya saben que me gusta hablar mucho y nos vemos en estos dias que estamos ahi preparando unos videos nuevos buenos que se que les va a gustar entonces este ah se me cuidan y dejen un comentario a los primeros que nos empezaron a seguir la verdad saludos a don enrique que nos empezo a seguir a doña maria texas saludos a a pablo del monte de aca de los angeles tambien que hicimos un video que fuimos a a comprar ropa a los angeles ahi esta el video y nos dejo un comentario diciéndonos echenle ganas este que dios los bendiga y les deseo exito o suerte en todo lo que hagan entonces este hay mas personas que este nos han dejado comentarios pero la verdad que ahorita no puedo recordar entonces este les menciono eso porque la verdad que esos comentarios nos ayudan y nos dan fuerza a nosotros asi que amigos gracias a todos y esperamos mas ya saben suscribanse para videos nuevos dejen sus comentarios y siempre este animo con todo amigos así que nos vemos pronto bye dile nena a los amigos bye dile jajaja